Es única en su tipo en la región lagunera. Se trata de la Capilla a la Santa Muerte. Construida hace cuatro años en calle Papiro en el 1904 de la colonia El Amigo en Gómez Palacio, Abril Martínez y Fernando Alaniz son quienes la levantaron en agradecimiento a los favores concedidos por su intercesión. Cientos de devotos han llegado a congregarse en cada uno de sus festejos y este año, aseguran, no será la excepción. Desde el interior de la Capilla, que destaca de entre las sencillas viviendas del sector, Abril y Fernando, madre e hijo, contaron su historia, de cómo nació esa fe que aseguran es inamovible y que crece cada vez más. Abril, quien en su cadena cuelga una imagen de la Santa Muerte, cuenta que su devoción nació hace 20 años, recuerda ese día con claridad y aún suspira. La Santa Muerte llegó a mi vida en una tarde lluviosa, que yo tenía mucha necesidad, en ese entonces mis hijos eran jóvenes, chicos, y empezó a llover y se mojó la tela de la ventana, ella tiene una tela mosquitera, y se formó la Santa Muerte, yo ya había oído hablar de ella, pero no la conocía, porque le dije, si existes, ayúdame, hazme que me llegue el trabajo, y al otro día llegó ese trabajo, y fue un trabajo maravilloso, resolví todos mis problemas, le prometí ser su devota, y hasta el día de hoy ella me acompaña, me bendice, me protege, ella es amor, ella es puro amor, es una energía como la vida. Explica que es devota de la Santa Muerte por el hecho de ser humanos mortales. Dios nos dio dos regalos, la vida y la muerte, y tanto amo la vida como amo la muerte, es un evento necesario para trascender, es algo divino, porque Dios nos hizo mortales, si no nos hubiera hecho eternos, y la amo porque es lo que está al final de nuestros días, es lo que tenemos seguro, como cuando nacemos traemos la vida, es lo segurito, la muerte viene igual, son dos, vida y muerte. Otro evento que también refrendó su fe, sucedió hace 10 años, ella es diabética y sufrió de hipotiroidismo, pero para entonces debía inyectarse al menos tres veces al día para mejorar su salud. En un momento dijo, fue tal su malestar, que escuchó que le decía. Un día me dijo, ve al mar, lava tus enfermedades, y desde ese día soy sana. También está el caso de su hijo Fernando, quien hace ocho años le fue detectado un tumor en el cerebelo, el cual le causaba migrañas que incluso llegaron a ser incapacitantes. La migraña es un dolor que no le recomiendo, ni se lo deseaba a nadie. Los médicos que lo revisaron lo enviaron al Hospital de Alta Especialidad del Seguro Social Número 71 en Torreón, para que la neurocirujano diera una fecha para su intervención. Pero al ver sus nuevas imágenes, el tumor ya no estaba. Bueno, ¿qué le opero? Él no trae nada, no puede operar. Por estos y otros favores concedidos por su intercesión, fue que se construyó la capilla, la cual asegura siempre tiene las puertas abiertas para quienes son devotos y no tienen un lugar a donde acudir. Y esta capilla la hice pensando precisamente en todos esos devotos que no tienen a dónde ir. Usted sabe que hay muchas formas de pensar, hay gente que la ve mala, hay gente que la ve bien, y hay gente que no la puede llevar a su casa porque no todos están de acuerdo. Y ellos pueden venir aquí. Por eso hice esta capilla. En realidad esta capilla es de ella y es para todos los que gusten venir. De los vecinos, dice, siempre han sido respetuosos. Tanto que incluso uno de ellos es cristiano y nunca ha hecho un mal comentario en contra de quienes acuden a este lugar. Esta cuadra en particular, todos los vecinos nos llevamos bien. Somos vecinos de 40 años y más, casi todos somos ya señores adultos. Y todos nos respetamos nuestras ideologías. Tenemos unos vecinos cristianos, nunca objetaron nada, ni nosotros con ellos nos llevamos bien como vecinos. Y pues no, no tuvimos ningún problema. Al contrario, a la gente que es devota, pues le dio mucho gusto que iba a haber un lugar para ella. Los que no son devotos simplemente respetan. Al interior de la capilla lucen por lo menos 300 figuras de diferentes tamaños e incluso algunas de tamaño real. Muchas de ellas se desconoce cómo llegaron o quiénes las dejaron en este especial lugar. Bueno, muchas santas sí las hemos comprado nosotros. Muchas nos las han regalado. Muchas en verdad no sabemos ni quién las dejó. Y muchas se han llevado. Y muchas también se han llevado. Abril asegura que no practica ninguna religión, sin embargo, se dice creyente en Dios Padre. Yo no tengo una religión. Yo creo en Dios Padre, creo en su Hijo Jesucristo. Me considero una cristiana independiente. Yo pienso que Dios no quiere una religión. Yo pienso que Dios quiere una relación directa y estrecha con Él. Abril y Fernando tienen preparada una gran fiesta de más de 24 horas. Aunque en sus inicios fue solo una pequeña imagen de unos 15 centímetros y acompañados por un grupo de 8 personas, ahora son cientos de devotos los que se reúnen a celebrar. La fiesta iniciará el día 1 de noviembre desde las 8 de la noche para velar al interior de la capilla con gorditas, pastel, tamales y cualquier otro platillo que los voluntarios quieran llevar. A las 11 de la noche llega la danza. Para el día 2 a las 9 de la mañana llega otra vez la danza y de 9 a 11 se reza el rosario. A las 12 llegará el mariachi y para la 1 de la tarde se romperá una piñata para los niños quienes recibirán bolos y regalos. Para las 2 de la tarde se espera la llegada del tamborazo y para las 3 se hará entrega de los 100 kilos de asado que se pretenden entregar acompañados por los kilos de sopas. Más o menos 3 horas duramos repartiendo, a las 7 llega el conjunto, pone la tarima, las luces, va a tocar la arrasadora del desierto, banda arrasadora del desierto, el baile empieza a las 8, a las 12 se interrumpe el baile y ahí la rifa de premios para adultos, licuadoras, planchas, ventiladoras. El festejo al que se han dado cita hasta mil personas durante toda la celebración es gracias a los ahorros que Abril y Fernando realizan durante todo el año, aunque también algunos devotos se han sumado. ¡Suscríbete al canal!